Buenos días, Eduardo. Y efectivamente, en un día tan señalado como hoy, yo quiero hablar un poquito de la felicidad y del motor para ser más emprendedor. Porque fíjate, un estudio reciente dice sobre cuántas personas logran cumplir sus sueños, dio como resultado que aproximadamente sólo el 10% de la gente lo logra. Y eso parece muy poco. La pregunta que nos hacemos será por qué pasa esto. Y parece que tiene que ver con dos cosas. O bien falta un sueño claro y definido, o bien no tenemos claro el camino a seguir posteriormente. Quizás los pasos que vamos a ver no garanticen siempre la consecución de nuestros sueños, pero pueden ayudar a poner orden en un plan de vida. Tanto para ser felices, como tú dices, como para ser emprendedor. Veamos estos seis pasos y que cada uno saque sus conclusiones. Primero, define tu sueño y manténlo en tu mente. Concrétalo, defínelo, dibújalo y después ponte en marcha. No confundamos los sueños con las fantasías. Los sueños se tienen en la mente y después se requieren acción. Por eso son un impulso a la acción. Los sueños son movilizadores. Las fantasías son imágenes estáticas de nuestra mente. Las tienen las mentes inmaduras y luego se sientan a esperar que simplemente ocurran. Las fantasías, por lo tanto, es una energía paralizadora, diferente del sueño. Por eso Confuncio nos anima mucho a ponernos en marcha cuando dice aquella frase de que todo viaje de 20.000 kilómetros empieza siempre por un primer paso. Algo que ayuda y que va a ayudar es dibujarlo, tener una imagen mental clara que nos impulse, buscar una metáfora fuerte que lo identifique, una imagen poderosa en donde nos podamos reconectar siempre con el sueño y ponerla en un lugar bien visible, dibujárnoslo y ponérnoslo en el salón, en algún sitio visible. Ya hablamos de la fuerza de las metáforas otro día. Segundo paso, divídelo en retos menores y concretos, hace una escalera. Un fenómeno demasiado grande es indigerible de un solo bocado. Si lo vemos así, podemos interpretarlo como imposible y dejar de caminar hacia él. Conviene dividirlo en pequeños retos, hitos conseguibles que son nuestro siguiente objetivo después del anterior. Es como comerse una gran torta, pero bocado a bocado. Cada logro nos abre el camino hacia el siguiente hito, que entonces también será conseguible y así sucesivamente. Tercero, y muy importante, comparte tu sueño con personas cercanas que te animen a luchar por él. Somos seres autónomos, pero no independientes. Ya lo hemos dicho otras veces, somos seres muy poderosos, pero no omnipotentes. Y además somos seres relacionales. Podemos vivir muy tranquilos si sabemos que cuando estamos débiles, otros nos van a apoyar. ¿Por qué? Porque en el camino va a haber momentos duros, momentos de flaqueza e incluso caídas. Momentos en definitiva en los que necesitamos la ayuda y la fuerza de otras personas. Todos soportamos mejor la flaqueza cuando nos sentimos animados y apoyados. Siempre se va a jugar mejor en un estadio lleno de público que en uno vacío. Rodéate, por lo tanto, de personas impulsoras, animosas, positivas. No dejes que los quejosos, negativos, tremendistas o agoreros te resten fuerzas continuamente. Te chupen energía innecesariamente. Cuarto, date un premio en cada logro parcial. Esto es importante. Cada logro merece un premio. Proporcional al logro, por supuesto. Quizás si es demasiado grande y desproporcionado, nos acomode. Pero si no nos premiamos en el camino, estaremos postergando el gozo siempre y siempre lo veremos demasiado lejos. Lo convertimos en un anhelo que nunca llega. Hay que recargar la pila del celular, la batería del auto para que sigan funcionando con toda su capacidad. Pues el alma, el espíritu y la voluntad también necesitan recargarse. Cinco, no te obsesiones, diversifica tus gozos. No vivas solo para un sueño, uno solo, esclavizado por él. Hay que disfrutar de otras cosas. Hay que saber desconectar para que se recarguen esas pilas que mencionábamos. El obsesivo quizás se acerque a su sueño durante un tiempo, pero es muy difícil que vaya disfrutando el camino. Si hoy has hecho todo lo que estaba en tu mano hacer, deja el resto para mañana, disfruta de tu familia, duerme tranquilo, diviértete, vete al cine. Siempre es más importante el movimiento continuo que la velocidad. Y sexto, disfruta del camino y acepta lo que logres. Es un mito positivista decir que todos podemos alcanzar nuestros sueños si realmente nos lo proponemos. No tenemos todo el poder sobre todo lo que ocurre, por más voluntad que le pongamos. No todos los sueños se cumplen en su totalidad. No sabemos qué va a pasar en el futuro. Por eso lo importante es disfrutar el camino y gozar la meta a la que lleguemos, aunque no sea exactamente la que nos habíamos propuesto. Es una torpeza pensar que la felicidad está solo en el logro final, como ya hemos comentado otras veces, porque así nunca disfrutamos el viaje. Y el viaje es nuestra vida. Y cada día vivido sin disfrutar es una pérdida irrecuperable. Por eso Abraham Lincoln decía, al final no son los años en tu vida lo que cuenta, sino la vida en tus años. El gozo del día de hoy. Quizás estos pasos que hemos visto no aseguren el logro de forma absoluta, pero desde luego estoy convencido que van a aumentar de forma significativa esa estadística de personas felices que veíamos al principio. Por eso ahí te van mis preguntas. ¿Tienes un sueño claro y definido? ¿Vives en la ansiedad de no haberlo logrado o en el gozo de ir acercándote cada día un poco más? ¿Eres capaz de desconectar de vez en cuando y disfrutar de otras cosas? ¿Disfrutas los logros parciales, las pequeñas victorias? Y por supuesto dirigido a la acción como siempre, ¿qué vas a cambiar para ser más feliz? Y en un día tan señalado como hoy y con tantos eventos como están pasando, no renunciemos a nuestro derecho y a nuestra posibilidad de ser felices.